Hola amigos, bienvenidos a su canal y esto es Hexatlón MX y vaya que esta noche estuvo lleno de polémicas pero también de buenas noticias. Comenzamos con Anita Bebé y es que en esta ocasión vimos la mejor versión de esta competidora desde que inició esta temporada, tanto que acumuló a su cuenta personal nada más y nada menos que 4 puntos. Así es, a pesar de que fue por ella que perdieron la supervivencia, cabe destacar que también por ella conservaron la fortaleza. Así es, pues esta chica vaya que gracias a ella y aunque bueno me van a decir que también los otros atletas dieron puntos, pero hay que reconocer cuando dan muy buen puntaje y por supuesto en esta ocasión fue el turno de Anita compartir o mejor dicho estar en la habitación o en la mejor habitación de la fortaleza. Y bueno, por ahí los fans se volcaron en aplausos porque por fin vimos la mejor versión de esta chica, lo que nos tenía acostumbrado verla en la primer temporada. Pero bueno, ya pasando de esta noticia suave, ahora sí nos vamos con Caro, la chica polémica. Y es que al parecer esta chica le va a quitar precisamente el título a Niurka Marcos como la mujer polémica y es que realmente la actitud del día de hoy de Caro no, no estuvo nada bien. Así es y hay que saber separar lo que son los atletas dentro del hexatlón y fuera de ellos. ¿Por qué? Bueno, no cabe duda que Caro Mendoza fuera del hexatlón es una gran atleta como lo es también Mati Álvarez y por supuesto Anita Lago. Recordemos que Ana es nuestra campeona panamericana, pero una cosa es lo que son fuera, lo vuelvo a repetir, lo que son dentro de estas tierras. Y es que no, no es igual la actitud de Ana Lago con Caro Mendoza y es que por ahí en redes sociales me las andan comparando. No, no es lo mismo. Se vale frustrar, se vale llorar cuando algo no te sale bien, pero no puedes por ningún motivo culpar a los demás o vaya que echarle la culpa a ciertas cosas que están a tu alrededor. Esa actitud y bueno, es un consejo por ahí que les doy, no lo tomen, vaya mejor esfuerzo. Hay que reconocer nuestras limitaciones y esforzarnos más para que las cosas nos salgan bien. Y no me refiero solamente en lo deportivo, sino en toda la vida. Así es, señores, pues no somos perfectos y por ahí vamos a tener nuestros defectos. Pero lo importante es saber reconocer dónde estamos fallando y bueno, encaminarnos para hacer las cosas cada día mejor. Pero justificar, por supuesto, ahora resulta que fue la pista que no la conocía. Es por eso que Eliud Pulido le dijo que si no había visto pasar a sus compañeros que giró la rueda en un sentido contrario, pero por supuesto que Caro le contestó bastante mal. Y es que yo pensé que en ese momento es donde Ana Lago le contestaba, pero no fue así. Esto sucedió al parecer porque Caro le hizo nuevamente una carita muy desagradable a Ana Lago cuando vio que ella perdió el punto. Y las palabras que le dijo Ana Lago, a pesar de que por ahí me la quieran justificar, creo que la vida es como es. A pesar de que, bueno, por ahí nos pasan cosas maravillosas y en ocasiones tenemos que, o bueno, queremos que todo nos salga bien, creo que cuando hay personas que te dicen la verdad, debemos de saber valorarlas. Y bueno, en esta ocasión Ana Lago nada más le dijo la verdad y realmente estuvo 100% en la razón. Para comenzar, esta chica le dijo que no se tomara muy individual el juego, pues si perdían, o mejor dicho, perdieron esa batalla. No solamente ella estaba en riesgo y que ella no, en este momento no está jugando de manera individual, por lo que le trató de insinuar que lo que le dijo a Eliud, por supuesto que estuvo muy mal, pero ahí va la mejor. Y es Mati Álvarez y yo creo que esta señorita sí tiene todo el derecho de decirle lo que quiera aconsejar, claro, de buena manera y con educación a sus compañeros, porque vaya que sí se ha partido bastante las piernas, los brazos y las fuerzas para que pueda decirle lo que quiera a sus compañeros. Y es que en esta ocasión Mati Álvarez le dijo precisamente de que ella es una roja. Así es, señores, yo ya se los había dicho, Caro Mendoza viene diciendo que los azules y los azules y los azules, pero bueno, esta chica se la pasó de mal humor en todo el, en toda la batalla, se la pasó muy aislada y por supuesto el único que le iba haciendo fiesta es Aristeo Cázares. Este chico me agrada bastante, pero creo yo que hacer que las personas permanezcan en su error no está bien. Si algo, bueno, yo valoro de las personas que están a mi alrededor, es que me digan cuando tengo malas actitudes, porque de esta forma puedo corregir mi comportamiento. Pero bueno, Aristeo no fue así tanto, que por ahí vi que puso celosa precisamente a Mariana, porque inclusive vi cuando estaba acariciándole a Caro precisamente la quijadita y aquella haciendo más berrinches. Así que estuvo muy bien las palabras que le dijo Mati Álvarez, que bueno, fuera del hexatlón, los azules pueden ser sus mejores amigos y digo, tiene toda la razón. Al final Ernesto era el hermano de Aristeo y por supuesto también Jenny era la hermana de su decay, pero adentro es una competencia y esta chica al parecer se pasa comparando a los rojos con los azules. Digo, pues que pida su cambio de playera. Igual vemos algo que nunca hemos visto en el hexatlón y es muy válido. Pero bueno, yo pensé que cuando todos le dijeron esto, después de que Antonio Rosique le mencionó que ella es la más baja en puntaje y que por supuesto va a eliminación. Cuando terminó el discurso que bueno, siempre dice Antonio Rosique, resulta que todos los rojos, bueno en su mayoría, porque vi que Mati precisamente a Analago no lo hicieron, pero los demás como que trataron de ir a consolarla. Pero qué creen, esta chica también no salió rencorosa. Pues al parecer no le agradó nada de que ella vaya a eliminación. Se dio la vuelta y ¿a quién creen que fue a abrazar? Así es, al equipo de los azules dándole la espalda a los rojos. Así es que definitivamente, bueno, los azules no es que ellos tengan algo malo, pero creo que ellos sí están muy definidos, saben lo que quieren y por supuesto yo no veo o no me imagino ningún azul. Tienen bien puesto el color. Tanto las cuatro chicas como los varones son azules de corazón y creo yo que esto es lo mejor. Para mí creo que Carito Mendoza debe de hacer sus maletitas y salirse del hexatlón. Pero déjame aquí tu comentario, el domingo tenemos domingo de eliminación. No te pierdas esta competencia y por supuesto por ahí se rumora que son los rojos quienes perderán a una de las chicas. Déjame aquí tu comentario, suscríbete a nuestro canal, activa la opción de notificación, no se te olvide de darle manita arriba a nuestro video, ayúdame a compartir. Yo me despido, pero regreso con más del hexatlón MX. Hasta la próxima.